¡Hola mis juguetes! ¿Qué hacen ahí acostados? ¿Qué trata de decirnos que quieren? ¡Au! ¡El querer ver un avión! ¡No, no, no! ¡Él está tratando de ver los planetas! ¡Ja, ja! ¡Pero no vemos nada, princesa! ¡Sí, mira! ¡Mai, se ve las estrellas brillando muy milita! ¡Pero mejor explícanos tu, princesa! ¡Porque nosotros no entendemos nada! ¡Vamos a girar! ¡Como los planetas! ¡Será divertido! ¡A todos nos va a gustar! ¡Vamos a girar! ¡Como los planetas! ¡Con mis juguetes! ¡Lo vas a disfrutar! Girando sobre el sol existen los planetas en nuestro sistema solar ¡En nuestro sistema solar! ¡Cantando aquí conmigo los conocerás! ¡Aprender es divertido juntos a cantar! ¡Girando sobre el sol existen los planetas en nuestro sistema solar! ¡En nuestro sistema solar! ¡Cantando aquí conmigo los conocerás! ¡Aprender es divertido juntos a cantar! ¡Vamos a girar! ¡Vamos a girar! ¡Como los planetas! ¡Con mis juguetes! ¡Lo vas a disfrutar! ¡Vamos a girar! ¡Cantando aquí conmigo los planetas! ¡Cantando aquí conmigo los planetas!